hola qué tal mi gente de youtube estoy muy feliz de tenerlos por aquí bienvenidos a mi canal para los que aún no me conocen mi nombre es Zenaida si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y darle click a esa campanita de acá abajo así que sin más preámbulos iniciemos con el vídeo chicos estoy tan emocionada por hacer este vídeo porque sé que voy a poder ayudar a muchos de ustedes que muchas veces se rompen la cabeza pensando y ahora qué hago como hago para no tener problemas con ella así que como han podido leer en el título del vídeo hoy hablaremos sobre cosas que jamás debes decirle a una mujer en especial si es tu enamorada antes de empezar a decirles todas estas frases quiero decirles que nosotros sabemos que algunas veces somos un poco complicadas pero si ustedes en verdad nos quieren eso debe entendernos chicas seguro les ha pasado que cuando tienes enamorado quieren darle lo mejor hacerle sentir bien darle detallitos enviarle cartitas de amor bueno antes se te ocurre prepararle su comida favorita llega el momento tú le sirves ese plato él lo prueba y de repente él te sale común gracias mi amor está muy rico pero a mi mamá le sale mejor si no dan ganas de matar y meter el plato por la cara muy bien chicos lo único que tienen que hacer es agradecerles y punto ya no digan nada ya no les queremos escuchar porque malugro en el momento ustedes no saben todo lo que esa chica ha hecho por ustedes tal vez ni siquiera sabía cocinar pero sólo por ustedes se ha puesto a ver canales de youtube sobre cocina se ha puesto a buscar información en google o yo que sé y se habrá tardado horas y horas preparando esa rica comida para ti que lo hizo con tanto cariño para que tú le salgas amor pero yo no lo hace mejor no jamás jamás lo digas están viendo tus fotos de cuando eras más joven y te sale común amor pero que te ves más flaca eso jamás se lo digas así lo pienses por otro lado hay un grupo de chicas que si vienen y te dicen amor quiero hacerte una pregunta pero quiero que me digas la verdad y te preguntan cómo me veo ojo solo si te dicen de esa forma si está permitido decirles la verdad y te aseguro que no se van a molestar pero obviamente tienes que decirles de una forma sutil si está gordita pues dile que está gordita si está delgadita dile que está delgadita y te aseguro que no te van a odiar muy a lo contrario te lo van a agradecer porque ellos lo único que necesitan es una motivación extra a una decisión que ellos tal vez han tomado en algún momento pero no les mientas que si se ve todo es una chica 90 60 90 no vas a decirles que si estás muy gorda o que muy flaca porque ahí sí te van a querer ahorcar mi amor me enseñas a manejar quieres aprender a manejar tú o sea que quieren decir con eso que somos tan tontos como para no aprender a manejar de qué mundo se creen que vienen como disculpas que no te escuché estaba en el celular tú entiendes no escuchar sean aprendidos en el celular parece mejor le hubieras dicho sabes que quédate en tu casa y punto por otro lado sabemos que nos escuchan pero nos gusta que nos miren a los ojos para no sentir que estamos hablando con la pared entonces qué quieres que hagas y tú no dices nada si en verdad quieres que se calme mejor ni se lo digas porque lo único que provoca es el efecto contrario pero qué tiene en la cabeza cuando nos dicen eso si desde ya sufrimos cuando estamos en nuestros días para que ustedes nos lo hagan recordar pues obvio que sí después de todo lo que acabas de decir no nos salgan con que estamos enojadas eso jamás se lo digas a una mujer me entendiste jamás porque lo único que vas a provocar es la tercera o cuarta y quinta guerra mundial no se puede te pareces a mi ex cómo nos vamos a comparar sabes que para esto ya no hay explicación tan bonita y sin novio y tú tan perro y sin correa amor eres virgen y eso es que les importa si lo somos o no acaso eso nos cambia acaso nos preguntamos si lo tienen grande no porque nunca se le va a pasar recuérdalo hay chicos si no quieren estar una hora más sentados mejor ni se lo digan ay amor si te ves vieja y que tú te crees bruno opinas amor estoy embarazada estás segura que estoy muy bien chicos eso fue todo el vídeo por el día de hoy ya ven que me hicieron enojar espero que dejen sus comentarios aquí abajo para saber si el vídeo les sirvió o aprendieron algo hasta la próxima